Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Virgo. Escuchadla si tenéis a Virgo como signo solar ascendente lunar está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todos lo aseguro con todo tipo de detalles o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Virgo, vamos a preguntar por Mayo, estamos a un paso, ¿quién es esta persona para ti? Virgo, ¿qué va a suceder? ¿Hay conflictos, celos, alguien del pasado va a hablar contigo, se siente mal, se fue? ¿Vale? Hay mucha luz entre estas cartas y lo que quieren nuestros guías es que nosotros sepamos salir de ciertos conflictos, situaciones que puedan ser duros pero la vida es esperanza amigos no lo olvidéis y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué va a ocurrir, qué siente y cómo lo manifestaréis. Mirad esta rueda de la fortuna Virgo, volveremos a encontrarnos, la vida es eterna como este círculo, como en el mundo, como el uroboros, esa serpiente que se muerde la cola. Dios nos ha ofrecido esta vida eterna y volveremos una y otra vez para estar juntos y para ti puede ser una casualidad Virgo pero no lo es. Todos aquellos que queráis saber de magia, hacer vuestros propios rituales, siguiendo mis indicaciones tenéis miembros nivel magia, voy a compartir muchos más amuletos y este mes de mayo trabajaremos con el dinero, con el amor, con los bloqueos y mucho más y tableros de adivinación. Virgo, muchas gracias a todos por estar aquí, activad la campanita, suscribíos, poned un like y empezamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros Virgo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, Virgo. ¿Quién está pensando en ti, Virgo? ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana, Virgo, unas de bastos, un inicio, una semana muy pasional para ti. Virgo, ¿qué más? Admiración. Algunos estáis ya en pareja o trabajando juntos con el tres de pentáculos. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana, Virgo, ¿qué le depara a Virgo? Caballero de pentáculos y eres tú. Tienes una etapa de mucho atrevimiento, Virgo, con las relaciones. El as de bastos y el caballero de pentáculos, que eres tú, Virgo y Leo, al otro lado. Puede que tengas a una persona cercana a ti, que conozca su trabajo con el tres de pentáculos, o estéis juntos. Virgo, ¿qué le depara a Virgo? ¿Qué más? La estrella, amigos. Intimidad. Semana muy pasional para ti. Encuentros. Próximos. Deseo estar contigo, acariciarte, besarte, hacerte mía o mío. El as de bastos, Aries, Leo y Sagitario, el tres de pentáculos. Tú brillas muchísimo para esta persona. Te admira, no solamente yo leo ella, sino todos los participantes de tu propio mundo, tu entorno. Pueden ser familiares, compañeros, compañeras. Admiración con Capricornio y una estrecha relación con alguien. Surge desde la pasión, Virgo. Te estás empoderando muchísimo. Intimidad. Colocaremos todos los signos de fuego en el as de bastos. Capricornio. Caballero de pentáculos. Tú. Pícaro o pícara. Sensual. Atrevido. Casi estás atrapando, Virgo. O tienes esta energía compartiéndola con la persona con la que estás o con la que quieres. La estrella, número 17, Acuario. Hay un milagro, unas de bastos. Puede ser mágico o una intervención divina que te ayude a materializar estos deseos que tú tienes. Fogosidad, encanto, simpatía, carisma. Estás derrochando algo exclusivo, Virgo. Esta semana para ti. Vamos a colocar Acuario en la estrella. Tú estás aquí. ¿Y qué más nos va a decir esta persona? Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana de mayo. Tenemos muchas cartas, amigos. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta, amigos, directamente tienes el as de bastos y el as de copas. Estás derrochando poderío, amigos. La reina de bastos al lado de dos ases, repitiéndose este as de bastos. Tu sensualidad la están palpando, tu persona y los que están cerca de ti. Virgo. Tienes este as de copas grandioso, iniciando una relación. Alguien se va a atrever a conquistar a la reina de bastos. Esta semana si eres tú, Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana. Amigos, muchas cartas. El rey de bastos también trataba de salir. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? ¿Qué más hay? La fuerza. Vas a hacer ejercicio también, Virgo. Hay mucha energía en ti. Yo no quiero que se descontrole. Con la reina de bastos tan mágica, mágica, estamos hablando de magia real. La fuerza, consistencia. Se está acercando tu persona, el amor. Algunos podríais tener varios pretendientes. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? Virgo. En esta semana. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana. De mayo y próximos tres meses. Sacaremos tres meses. Sacaremos tres cartas más. ¿Qué siente esta persona, Virgo? ¿Qué más? ¿Qué le depara a Virgo? En esta semana. De mayo y próximos tres meses. Guías. Iluminadnos. Virgo. Muchas. Si no sale alguna, la extendemos. Virgo. ¿Qué más? Virgo. Cinco de copas. Alguien llora por ti. Quiere regresar contigo. Las lágrimas se me están cayendo. Desconsoladamente en escorpión. Tres cartas más. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana de mayo. ¿Qué más? Quiero cortar esta angustia que tengo. Virgo. ¿Quién llora por ti? ¿Quién te echa de menos? Algunos estáis separados y otros no. O puede ser tú, viendo esta imagen, cómo va pasando el tiempo y alguien no está contigo. El paje de espadas. Acuario, Libra y Géminis. ¿Por qué no cortas este llanto, este dolor? ¿A quién le podría alegrar que alguien sufra por ti? A mí no. Virgo. Tienes una gran fuerza en tu interior. Eres tú. Este animal. Con la fuerza, Leo. Número ocho. Mantente sereno o serena. Si tienes que hablar con tu persona, que no sea en llanto, sino una conversación productiva, igual que hace el paje de espadas. Una persona te está vigilando, está en tus redes. ¿No lo ves? Es el gran espía, el detective. Virgo. ¿Puedo conquistarte, mi reina? Aries. ¿O estás empleando tu magia, tu sensualidad, tu poder, tu atractivo? ¿Cómo te ve esta persona que se muere por estar contigo? El as de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Cada vez que pienso en ti o te imagino o estoy contigo realmente, como en esa imagen durmiendo junto a ti, no querría despertarme sin volver a abrazarte. El as de copas. Cáncer, piscis y escorpio. Me acerco como las libélulas. Virgo, tienes demasiado poder sobre esta persona. Muchas oportunidades románticas. ¿Tú has elegido? Saquemos estas cartas, amigos. ¿Qué más? Virgo. ¿Qué le depara a Virgo? Amigos, otra carta más. ¿Qué le depara a Virgo? Guías espirituales. Vas a volcar también tu pasión en tu trabajo. A transmutar esta energía que yo veo explosiva entre la fuerza y el as de bastos. Puede ser para un propio trabajo, unos hobbies, vacaciones, viajes. Virgo, no te falta de nada y menos amor. Virgo, esta es una etapa muy espléndida. ¿Qué le depara Virgo? Esta carta más. En esta semana de mayo y próximos, amigos, Virgo, alguien se sufre mucho por ti. Nueve de espadas, Géminis, tormento, llanto y pesadillas. Géminis, vamos a transformar esta imagen, Virgo. Puede ser la tuya, la de tu persona. Al otro lado hay terrores nocturnos. Son nuestros propios miedos, algunos subconscientes o traumas, o quizá no los hayamos explorado lo suficiente. Acompaña a esta persona. Hablad. Tengo delante un dos de copas. ¿Ha habido tentaciones? Hay una manzana prohibida. No comamos de aquí, sino del amor que nos tenemos. Virgo, almas y llamas en este hermoso dos de copas. Y una lección grande que aprender. Que aunque creamos que estamos solos y nadie escucha nuestro llanto, sí lo hace Dios y personas que están contigo, Virgo. Tú has llorado mucho por amor con estas cartas también. El juicio final, la templanza. Tenemos a San Miguel, número 14, Sagitario. Extraordinaria comunicación, bailes, fiestas, conciertos. O una experiencia. A otros lugares. Dos novios están bailando. Volveremos a encontrarnos. Tú, Virgo, que siendo una reina de bastos, no te faltaría de nada. Sin embargo, te gusta tener estabilidad y una pareja. Venus en cáncer, con dos pájaros y vosotros como grandes amantes, amigos, pareja, matrimonio y novios. El dos de copas. Y el juicio final, ¿no lo ves? Bajo esta luna Dios hace que estas trompetas, estos pianos, la música que a ti tanto te gusta y lo sé. Las canciones que te recuerdan a esa persona sean lo suficientemente altas para que tú lo escuches y sepas que oportunidades tendrás muchas. Tu dos de copas, amigos, te acompaña la fuerza. Mucha visión de futuro con el as de bastos. San Miguel está aquí. Virgo, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Ases, el juicio final, la templanza, moderaos. Vais a arrasar, Virgo, ya os lo digo. Gracias y que así sea para todos vosotros. Y feliz semana de mayo.